La Cooperativa Lambare organizó una cena bailable para los asociados adultos mayores en el Salón Auditorio de la Casa Matriz. Este evento se realizó dentro del marco de los 26 años de vida institucional. Estamos reunidos, la juventud acumulada, todos los socios, también la comunidad, ¿por qué no? Esta noche nos encontramos para ya recordar nuestro 26º aniversario de nuestra querida cooperativa. Empezamos con nuestros socios mayores, digámosle, para que podamos sentir en el alma, en el espíritu, que 26 años no es poco. Entonces, gracias a ellos, a este socio grande que tenemos, entonces vivimos, seguimos cumpliendo y lo seguiremos haciendo. Esta noche, por supuesto, queremos darle un realce especial, una atención especial a esta gente que desde el inicio prácticamente estuvieron. La parte financiera estamos muy bien, gracias a Dios, muy, muy bien, con 42.000 socios. Por supuesto, activos, 30.000. Y con todos los proyectos y con todo el plan ejecutado, el plan del año 2016, ejecutado. Estamos cerrando ahora en diciembre. Nuestros ahorita siguen siendo fieles, mantenemos la misma cantidad de ahorita, el mismo monto. Donde está más pesado en la concesión de crédito, porque el IVA le asustó a muchos socios hasta que se dé cuenta que en el otro sector financiero lo mismo le van a aplicar el IVA, sin decírselo. Socialmente estamos bien, hemos cumplido este año con todos los propuestos para atender el área social, ya sea de solidaridad, educación cooperativa, fundamentalmente, y también la atención a la tercera edad.